muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario luigi superstar saga ahora estamos en el pasaje de la academia jaja después de derrotar a la bruja después de que la estrella la judía celad cayera abriera hueco y se cayera tras oír semejante ruido es un ruido tan estridente como las de las pitch bots los cuales se suponía que iban a ser la voz de la princesa pitch pero no resultó ser tan estridente que la estrella no lo soportaba ahora vamos a ver vamos a buscar esa dichosa esa vamos a buscar dicha judía estelar en este lugar voy a ver vamos a ver por aquí en la esquina siempre hay que explorarlas por si acaso no se sabe ahora sí luigi mario el bloque duos hay que hacerlo lo más rápido que pueda y listo para conseguir entre más rápido más entre más golpea más monedas consigo ahora vaya vaya de un bloque duos a un bloque aleatorio bueno no tengo muy buena coordinación pero bueno conseguimos algunas cosas como los super champiñones y vainas por el estilo y bueno ruigi a su magia voy a intentar voy a mirar si ahí encuentro algo nunca está en más y bueno nuevos enemigos bueno vamos a mirar el mapa antes de nada y listo estamos cerca de la central energética de la academia jaja y bueno ya sabemos que con mario ya tenemos avanzado los las habilidades tanden pero voy a dejarlo para el jefe más bien voy a atacar con salto a este hecho y bueno con luigi voy a seguir ensayando el ataque bala hasta que se me salga y bueno tan cerca tan lejos vamos a atacarlo con salto y listo esos virus no bueno bueno no pasa nada y falla wow genial me alegra haber fallado el primero aunque podría no haberlo intentado pero bueno no pasa nada uno menos bueno no creo que pueda ensayar el ataque tándem de luigi uno menos esta vez voy a quedarme quieto para así enrojecer ese virus y listo boom como en el doctor mario y luigi aumenta de nivel entre mayor sea el dígito más en la lista de escape voy a seguir aumentando y bueno uno de ataque bueno eso ya es mala suerte y antes de nada voy a ir a pelear y listo y listo luigi al ataque ataque bala contra el chon meca chon y bueno aún me falta mucho por practicar el ataque bala sí que me cuesta mucho para el ataque bala el otro no tanto preparo que me imagino que es por la tubería un momento un momento una judía aquí y cambio se va por esta tubería o quizás vamos a intentarlo nunca es ave no vamos a intentar vamos a dejar por ahí luego encontraremos ya sabemos la utilidad de esto desapareció vaya estaba bien escondido vaya mario es más rápido que los demás ahora vamos a seguir enseñando el ataque bala boom bueno bueno hasta que por fin me sale y más velocidad para mario no pasa nada sigamos adelante bueno bueno otro virus bueno 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 el rojo se convierte en azul no dejamos vamos a fallar ay a fallar propósito rojo y fallo otra vez fallo bueno suponía que no iba a fallar este me quedo quieto ya tanqueo el daño recibo el daño y ya y esta vez voy a atacar y listo estos enemigos para son puzzles bueno después de todo es el género de donde viene el doctor mario azul azul ah no rojo bueno bueno y listo ahora queda este muy buena estrategia no y listo ganamos hay enemigos que se les derrota con estrategia dos meca chomps a ver si esa vez luigi se pone las filas para vamos a ver si termina de hacer el ataque bala listo aún falta mucho mmm vaya el fallo en el salto pero bueno no pasa nada ahora ahora luigi ataque bala a ver si esa vez me sale el avanzado o me faltará mucho no aún me falta un virus ups ah debería quitar el salto alto mmm vaya ahora sí vamos a saltar sobre este el virus amarillo ups fallo ups no calculo muy bien el salto el martillo y ah verdad me equivoqué bueno no pasa nada ah en vez en vez en vez en una luigi pero no pasa mmm mmm para allá doble turno y listo con este contraataque ya derrotamos a esos bichos esos virus vaya vaya mmm no por nada son los enemigos de la de la serie doctor mario listo listo eliminado ahora creo que no podré no tendré el avanzado pero no pasa nada en algún momento podré hacerlo bueno 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 vamos a atacarlos a ver si si esa vez me sale el avanzado del ataque bala o o me falta mucho ah creo que me falta mucho mmm y fallo vaya fallo en saltar mmm vamos a curar a luigi los champiñones para luigi para que luigi pueda ensayar su ataque tándem ataque bala y bueno no calculo muy bien pero bueno no pasa nada mmm mmm interesante vamos a preparar el martillo luigi y vamos a espadar agua a esos bichejos boom uno a ubicó ubícate dos se me acaban las balas se me acaban las municiones ahora bala de agua fallo ahora ah no todavía tengo que calcular muy bien la trayectoria de ese ratón y vaya fallé tan cerca y tan lejos mmm vaya la parte más difícil creo que voy a omitir la parte en la que intenté mmm probar la tubería pero bueno y fallo y vaya tan cerca y tan lejos mmm no podré hacerlo toda a la perfección o si? mejor lo hago desde aquí ah no 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 tiene tiene que ser por aquí sí o sí mmm ya y falla ahora sí mmm no ya fallé aún sigo fallando es cuestión de calcular sí al fin ya pude al fin activamos la puerta y y listo y con eso y eso sería todo y bueno vamos a primero vamos a conseguir un sample mmm vamos a golpear el bloque llegamos a las salas subterráneas del generador y voy a dejar por aquí el vídeo y el otro día vamos a ver vamos a ver vamos a pasar por la puerta activada eléctricamente me imagino que ahí estará la judía estelar así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos esto es todo amigos aquí mister Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego en este halito no 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 la